¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo han encendido las luces? No lo hemos hecho. Se encendieron solas hace dos días. Hace 20 años, cuando destruimos la nave nadriza, detectamos una ráfaga en una frecuencia de banda X dirigida hacia el espacio interplanetario. Parece que alguien ha cogido el teléfono para contestar. Una llamada de socorro. Van a volver. Sin duda alguna, es más grande que la anterior. Tiene su propia gravedad. Todo lo que sube, tiene que bajar. ¿Qué tal si nos preocupamos? Sí. ¿Por qué gritan? No son gritos. Celebran algo. Podríamos usar la cámara de aislamiento que contiene su telepatía. ¿Dónde está mi padre? ¿Cómo ha entrado ahí? ¿Que alguien lo saque? Ha anulado el sistema. Señor, abra la puerta, por favor. No os preocupéis por mí. Sacad todas las respuestas que podáis. Ella ha llegado. ¿Quién es ella? Toda nuestra vida se ha forjado para este momento. Se ha posado sobre el Atlántico. ¿En qué parte? En todo él. Haz que no lamenten. No me voy para hacer amigos. Hay que recordarles que la Tierra no está a disparar. ¡Ojo vos, las casas, retirada! No sabes con qué especie te estás metiendo. Hemos tenido años para prepararnos. ¡Estamos cayendo! No teníamos opción. La otra vez tampoco. Hemos convencido a toda una generación de que podemos ganar esta batalla. Nos sacrificaremos por los demás, cueste lo que cueste. Luchar merece la pena. Hoy es el día. Que vean fuegos artificiales. Que vean fuegos artificiales. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!